¿Qué realmente son células madre? Porque la empresa Nubi Global se dedica a promover células madre. La palabra células madre, eso es. La madre, ¿y qué es madre? Es la creadora, la progenitora, la que da. La que recibe, pero también es la que da. Sí, el padre dona el esperma, pero la madre es la que recibe el esperma. Lo reestructura ese esperma y hace que ese esperma se pueda multiplicar en más células. El esperma, recuérdense que hay dos, el esperma y el óvulo. Esperma lo da el hombre y el óvulo la mujer. Los dos se unen, ¿ok? Ahora, el esperma viene del hombre, del padre, que es un progenitor. Y el óvulo lo da la mujer, lo dona, que es la recibidora del progenitor. ¿Donado por qué? Por el hombre. Se unen los dos, óvulo y esperma, y comienzan a multiplicarse bien rápido. El mismo día que se unen, comienzan a multiplicarse. Ahora, hay una enseñanza médica que ahorita ya es obsoleta, o está quedando obsoleta, de que el esperma viaja, tiene la colita y comienza a viajar, a viajar, a viajar y a viajar, hasta poder fecundar el óvulo de la mujer. Si es así, que nada, pero realmente quien tiene la decisión de poder escoger el esperma, que es la célula del hombre, es la mujer. O sea, que la mujer realmente es una persona muy privilegiada. El ser mujer es un privilegio. ¿Por qué? Porque puede escoger quién va a ser su hijo o su hija. Puede llamar, puede atraer, puede recibir todo lo que ella quiera, todo lo que ella desea. O sea, que la mujer en realidad tiene el libre albedrío de poder ver, escuchar, sentir, atraer, todo lo que le plazca. ¿Ok? Entonces, las nuevas investigaciones han revelado que la mujer, por medio del óvulo, la célula materna, atrae y puede escoger qué esperma puede o desea tener. Entonces, el óvulo de la mujer, por medio de la mujer, por medio de unos químicos, llamadas cierto tipo de proteínas, atraen al esperma, lo fecundan, se unen, se convierte en una sola célula, esa sola célula se le conoce como una célula madre. Y esa célula madre se comienza a multiplicar desde el primer día. ¿Ok? Desde el momento en que se fecundan, desde el momento en que se unen, comienzan a qué? A multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse todos los días. Una vez que esa multiplicación se lleva a cabo, dos células, cuatro células, en ocho células, en doce células, en veinte células, en cincuenta células, sesenta células, menos de los tres meses o durante el periodo de los tres meses, a esta multiplicación se la va a conocer como el embrio o embrión. Aquí es donde hay muchos tratamientos, donde se crea un tipo de aborto para poder obtener el embrio. O sea, esa multiplicación de las células en un periodo de cero a tres meses, se obtienen las células madres, se les conoce como células madre embrionales, y estas células embrionales se utilizan para qué? Para poderlas inyectar a una persona que tiene una deficiencia, una degeneración. En el caso cuando hay un problema de los riñones, del hígado, del páncreas, del cerebro, se inyectan células madre embrionales para poder regenerar. Ahora, esas células madre embrionales son externas que no pertenecen a la persona que las está recibiendo, y aquí es donde viene el problema. Hay varios problemas. Puede ser problema físico, puede ser problema moral, espiritual, o puede ser un problema, puede haber, puede existir un problema biológico. ¿Por qué? Porque puede existir, puede haber un rechazo por medio del cuerpo que lo está recibiendo. Nosotros no promovemos eso, yo estoy en contra de eso, porque en realidad fue en sus principios un buen, ¿cómo decirlo? Un buen comienzo para la ciencia de las células madre. Ahora, ese tipo de células madre se les conoce como células madre embrionales, pero hay otro tipo de células madre que se les conoce como células madre adultas. Bien, ya tiene la mujer tres meses de embarazo, ¿ok? Y tiene un embrión dentro de su organismo, en el útero. Ese embrión va a seguir, ¿qué? Multiplicándose y va a comenzar a formar sus órganos, ¿ok? Ahora ya no se le llama un embrión, después de los tres meses se le va a llamar un feto. Ya los cuatro meses ya tiene sus organitos, sus órganos, cinco meses, seis meses, siete meses. Entonces, este nuevo ser, que es un feto, van a ser casi a los diez meses. Y ¡pum! Un nuevo ser. Y este nuevo ser van a ser casi a los diez meses, gracias a qué? A la unión de dos células madre. Células madre de la mujer, que es el óvulo. Células madre del hombre, que es el esperma. Se unieron y formaron otra célula madre que tiene parte de los dos, del hombre y la mujer, hasta formar un ser humano. Y ese ser humano comienza, ¿qué? A crecer. Comienza a crecer este nuevo ser humano, este niño, varón, mujer. Tiene huesitos, tiene grasa. Y de ahí de la grasa, de ahí de la grasa, se obtienen células madre, pero también de sus huesitos. Dentro de sus huesitos hay células madre. Y estas células madre constantemente salen de la médula ósea y salen también de la grasa para poder reparar o seguir regenerando o creando, desarrollando los órganos hasta llegar a sus años que 20, 21, 22 años. ¿Saben cuál es lo interesante? Lo interesante es que durante la etapa gestacional, ya sea embrional, el embrio, o fetal, el feto, las células madre que se están utilizando, que el varón, la niña, o el embrio está multiplicando, están también ayudando a la madre. Por eso es que la madre, la mujer, casi no se enferma durante la etapa gestacional. Sí tiene vómitos, pero es por parte o gracias a los cambios hormonales. Sí tiene mareos, pero igual es gracias a los cambios hormonales. Pero difícilmente se enferma y hay personas, mujeres, que tenían cáncer y de repente se curan. Hay una curación o tenían artritis, ya no tenían artritis, tenían leucemia, no tenían leucemia, o cualquier mal, cualquier problema de salud, ya no lo tienen. ¿Saben por qué? Porque el varón o la hembra, el nuevo ser, durante la etapa gestacional, las células madre que el nuevo ser tiene y sigue multiplicándose para formar sus órganos, también la ha estado ayudando a la mamá donándole este tipo de nuevas células madre que son las que, ¿qué? Las que van a reparar o están reparando las neuronas de la madre, están reparando el hígado de la madre, el páncreas, el intestino, la piel, todo. ¿No es increíble? Es increíble. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? O no biglobal, ¿qué es lo que hace? Gracias, estén fuerte. Estén fuerte, una vez que ya nació el bebé, tiene seis años, diez años, veinte años, cincuenta años, un nuevo ser, comienza a activar las células madre que se encuentran dentro de la grasa, que se encuentran aún en el intestino, que se encuentran en la médula ósea. Fíjense, las células madre van a salir de la médula ósea de la grasa y van a ir a reparar el hígado, el páncreas, el cerebro, todos los órganos. Pero cuando hay una deficiencia de estas células madre, los órganos, las células ya diferenciadas, o sea, células de los órganos, van a comenzar a convertirse también en células madre. El problema es, está cuando hay una deficiencia de células madre y una deficiencia también de los órganos. Aquí hay un problema y aquí es cuando tenemos que tomar productos como estos para qué, para activar las células madre. Y me hice una pregunta el otro día, ¿cuál es la diferencia entre los productos de Nubi Global versus otros productos? Sé que hay un activador de células madre, me mencionaron que en la televisión salen 10 dólares, 20 dólares. Y hay un dicho muy bueno que dice, tú recibes lo que pagas. Vas a pagar un dólar, 10 dólares, 20 dólares, vas a recibir nada. Vas a recibir puro polvo, en realidad, puro polvo, ¿no? En el caso de este producto, y lo voy a explicar rapidito para contestar las preguntas, porque ya me emocioné y ya tengo mucha energía. Miren, fíjense bien, aquí está Stemforte, ¿ok? Si lo pueden ver ahí, sí, perfecto. A ver, aquí está Stemforte, ¿ok? Stemforte Plus, porque ni siquiera compren ya Stemforte regular, porque ese es un carrito pequeño y este es un jet, ¿ok? Este jet Stemforte Plus tiene dos acciones, uno, activar las células madre y no sé si se ve al revés, a ver, vamos a ver si se ve al revés y para eso vamos a ponerle aquí, permítame tantito, hay una manera de poder, aquí está, para que las letras se vean bien, aquí está, ahí está, muy bien. Stemforte Plus, ¿qué es lo que hace? Activa las células madre, activa las células madre, ¿ok? O si no, y también trabaja con los telómeros, telómeros, ¿ok? Dos ciencias, dos ciencias, en una que no hace Stemforte regular, pero si lo hace Stemforte Plus, activa las células madre y también los telómeros, en el momento que te tomas tú tres capsulitas, tres capsulitas, mínimo, vas a activar de cien a trescientos millones de células madre, células madre, ¿en cuánto tiempo? Algo que, que como empresa nos sentimos orgullosos, es que nosotros sí realmente hacemos estudios clínicos, estudios de laboratorio, para demostrar que lo que decimos y lo que enseñamos realmente es verídico, es verdadero, y se ha llevado a cabo y no solamente eso, sino los resultados los hemos publicado, ustedes se meten en el internet y ponen Stemforte Plus, estudios clínicos y va a salir los estudios clínicos que hicimos, estudios clínicos de toxicidad, estudios o estudios de laboratorio, estudios clínicos donde realmente se demuestra cómo es que trabajan los telómeros y cómo trabajan también en la activación de las células madre. Entonces, ¿qué se ha demostrado? Fíjense bien, ustedes se toman tres cápsulas, tres capsulitas de este gran producto que yo lo tomo todos los días y me acabo de tomar seis cápsulas, por eso ahorita tengo energía y no tiene cafeína. Tres capsulitas, vas a activar de 100 a 300 millones de células madre y en algunos casos 500 células madre y se publicó que en cuestión de nueve minutos, nueve minutos pasa esto, en nueve minutos se activan de 100 a 300 millones de células madre, en algunos casos en tres minutos y en otros casos 15 minutos, 16 minutos, una veraga un aproximado en nueve minutos, ¿ok? Entonces, me han dicho, ¿cuántas veces tengo que tomar el producto? ¿o cuántas, sí, cuántas veces durante el día? Bueno, imagínense, aquí hay una clave, si tú lo tomas cada nueve minutos, imagínate, tres capsulas cada nueve minutos, cada nueve minutos estás activando 100 a 300 millones de células madre, ¿ok? Ahora, fíjense bien, estas células madre, ¿qué es lo que van a hacer? Van a regenerar los órganos, van a regenerar al corazón, van a regenerar los riñones, van a regenerar el cerebro, ¿sí? El cerebro se puede regenerar, crean nuevas neuronas, ¿cuánto tiempo, en cuánto tiempo se puede regenerar un órgano? Todo depende, cada órgano es diferente, cada persona es diferente, dependiendo de la oxidación que uno tenga en el organismo, ¿pero qué es lo que hace este cuerpo, este producto? Activa las células madre, número uno, activa células madre, número dos, multiplica, aunque hace que estas células madre lleguen a donde tienen que llegar, se le conoce como facilita el implante implante de las células madre, número cuatro, antes del implante de las células madre, protege a las células madre, protege a las células madre, es un protector de las células madre, ¿Por qué un protector? ¿Verdad? Así pasa Protege las células madre Pero muchos de nosotros tenemos un tipo No un tipo, tenemos mucha oxidación en el cuerpo ¿Ok? Y para eso necesitamos un tipo de antioxidantes especiales Hay muchísimos antioxidantes en el mercado Pero cierto tipo de antioxidantes que van a ayudar a proteger Estas células madre ¿Para qué? Para que puedan llegar a implementarse Y tener un implante satisfactorio en los órganos Entonces activa las células madre Multiplica las células madre Apoya para que haya un implante mejorado, mejor en los órganos Protege las células, protege las células madre Y se recuerdan como les mencioné al principio Acerca del esperma que tiene su colita El esperma es así Más o menos Y es como un pescadito que nada Se mueve la colita Y nada ¿Ok? Los órganos que están deficientes o degenerados Necesitan atraer, así como el óvulo de la mujer Fíjense bien Ahorita que lo estoy pensando El óvulo es el que atrae al esperma Para la implantación del esperma ¿Ok? La mujer es la que atrae La mujer es la fermona El aroma, la que atrae ¿Ok? Y uno va ahí Igual, el esperma es atrae al esperma Igual, el esperma es atraído por el óvulo Para la implantación De igual forma, los órganos es el óvulo Que atrae a las células madre tipo como el esperma Si no existe ese químico de atracción Las células madre no van a saber a dónde van a ir ¿Qué es lo que se necesita para que ese químico o esos químicos puedan ser secretados De una manera aumentada De los órganos O en los órganos Para poder atraer más células madre Y poder tener una mejor implantación Se les conoce como los factores Y no voy a hablar mucho Porque esta fórmula es Resguardada y resguardada y resguardada y protegida Por eso es que Pues sí, muchas personas nos han querido copiar Pero no tienen resultados ¿Por qué? Porque son varias claves, ¿no? La protección de las células madre Los factores de desarrollo Factores de desarrollo No confundir con factores de transferencia, no Factores de desarrollo Factores de desarrollo En inglés se les conoce como growth factors Y hay muchísimos Y no voy a decir los nombres Bueno, voy a decir dos Voy a decir dos Uno de ellos se utiliza en oncología Y es carísimo Es carísimo Una inyección te puede costar 10 mil dólares 15 mil hasta 20 mil dólares Se inyectan las personas Que sufren de cáncer ¿Para qué? Para que la radiación O la quimioterapia No perjudique más a los órganos ¿Ok? Pero es carísimo Entonces, este tipo de growth factors Uno de ellos Hay varios Hay muchísimos El El factor de desarrollo De la piel Es uno de ellos Otro de ellos Factor de desarrollo Neuronal Ese es otro de ellos ¿Qué concentración de esas sustancias hay aquí? No se los voy a revelar Entonces, los growth factors O los factors de desarrollo Son los que van a atraer A las células madre A las células madre ¿La van a atraer para qué? Para que pueden ser De una manera mejor Implantada O implantados En los órganos Y una vez que están en los órganos Comienzan a qué? A regenerarse Y a regenerarse Y a regenerarse ¿Qué significa la palabra regenerar? Regenerar Hacer algo nuevo Reparar Pero va más allá que reparar Es hacer algo nuevo Una vez que Que hicieron algo nuevo O sea, que el órgano se renovó Ahora entran en función Los telómeros Telómeros Es el arte de la longevidad Longevidad ¿A quién le gustaría vivir más años? La longevidad nos ayuda O ayuda a los órganos A que puedan vivir muchos más años Cuando hay telómeros En los órganos que ya fueron regenerados Van a vivir más años Por lo tanto Si una persona tiene una enfermedad Y por eso es que nosotros No hablamos de enfermedades Y cuando me preguntan Doctor, hay artritis Cáncer Hepatitis, etcétera Muchas veces les he mencionado Que se Que en Ubi Globano Manejamos enfermedades No curamos aquí enfermedades Aquí no es un hospital ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nuestro trabajo es Dos cosas Apoyar a las personas A que tengan Más células madre O sea Regenerar órganos Y una vez que esos órganos Están regenerados A crear que Longevidad Dos cosas Que tengo artritis Y ¿Cuál es el problema? Lo que queremos saber nosotros Es cómo poder regenerar Lo que está dañado Cómo poder regenerar Lo que no funciona Cómo podemos regenerar Lo que está mal Y una vez que ya se regeneró Lo que está mal Lo que está No trabajando bien Ahora hay que ¿Qué? Alargar la vida De esos órganos Pero una vez Que hemos alargado La vida de estos órganos Necesitamos nutrirlos Nutrirlos Y aquí es donde viene Stenvitai Stenvitai Aquí es donde viene Nubicet Y aquí es donde hablamos No solamente de estos productos Sino de Stenforte Plus Y todos los demás productos La biohabilidad La biohabilidad Biohabilidad La biohabilidad La biohabilidad Es el arte De cuántas sustancias De los suplementos Realmente Van a poder ser Absorbidas Sabían ustedes Un ejemplo La curcumina O turmeric 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 Y la sustancia activa De turmeric Es la curcumina Y de la curcumina Están los Curcuminoides Que este es uno De los ingredientes Que se encuentra En uno De los productos Que vamos a lanzar En el evento Así es que Tienen que estar En el evento Si realmente Quieren apoyar Y ustedes tienen La camisa de Nubi Global Necesitan ustedes Tienen un sello Como en los grandes imperios Un sello Y de eso voy a hablar En la segunda parte ¿Cuál es el sello? Bueno, el sello de Nubi Global Tienes que estar en tu corazón Tienes que estar vendido Comprado Dormir con Nubi Global Porque en realidad Te va a dar ¿Qué? Te va a dar Nutrición Viabilidad Regeneración Longevidad Todo ¿Ok? Tienes que estar en el evento Bueno, los curcuminoides Ayudan Son antiinflamatorios Ayudan para muchas cosas Pero Solamente Si lo tomas Se absorbe un 9% Aproximadamente O sea que Si Un gramo Te quieres tomar un gramo Bueno, un ejemplo Que se pueden tener mejor 10 cápsulas Tienes 10 cápsulas Te tomas 10 cápsulas 9 cápsulas Van a ir a la basura Y una sola Se va a absorber ¿Por qué? De esa manera Trabajan Los curcuminoides O el turmeric O la curcumina Necesitamos mezclarlo Con cierto Cierto tipo de De sustancias claves Activas Que van a potencializar Van a ser más potente Y a ser más Viables Las sustancias Que realmente Funcionan Dentro de los Dentro del tur médico La curcumina Que son los Curcuminoides Y hay diferentes tipos De curcuminoides ¿No? Por ejemplo En este Enforte Plus Hay un ingrediente Que Pues no le digan a nadie ¿Ok? Se lo voy a decir Es un secreto Estamos en Facebook Live Pero los que están ahí Es un secreto ¿Ok? Es Una de las sustancias Activas ¿Se lo decimos Julio? ¿Si o no? ¿Si? ¿Si? ¿Se lo decimos? Ok Muy bien Guincenócidos Guincenócidos Y guincenócidos Hay el 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 ¿Cuál será que Logramos nosotros Aislar Para que pueda ser Viable O disponible Para una mayor absorción Para lograr tener Longevidad En el producto De este Enforte Plus Oh bueno Esa es receta De la abuelita Años de investigación Ha demostrado Que nuestro suplemento Hace lo que hace Verificado Examinado En estudios De laboratorio Y bueno No lo vamos a revelar Pero Este Enforte Plus Tiene Estas sustancias O sustancia En cierta concentración Que ayuda A la longevidad Por eso tenemos Muchas personas Que tienen 60 70 años Y parecen No pasan los años O tenemos personas De 20 30 años Que van al gimnasio Y levantan pesas Como si nada Y dan una energía Como ahorita Mira ahorita siento Hasta Con ganas de ser lagartijas ¿O como se llaman las otras? Las que te levantas Pull ups Pero en español Sube y baja Sube y baja Tenforte Plus Es la maravilla Del momento ¿No? Viabilidad Es lo que hace Que este producto Sea un productazo Hace que los demás Productos de Nubi Global Sean unos productazos Y ahora si Me voy a callar Porque ya hablé mucho ¿Verdad? Ahora vamos a ver Las preguntas ¿Te salieron preguntas Por ahí? Si tienen preguntas Pueden subirlo a mano Y le abrimos El micrófono O ellos mismos Pueden abrir El micrófono O el video Y pueden hacer La pregunta Directamente Al doctor Y así están En Facebook Live O en Hay una persona Fíjate que dice Dice Yo quiero vivir Más de 100 años Fíjense que se puede lograr Vivir muchos años La clave está aquí Voy a borrar esto A lo mejor lo paso para aquí Ahí está Cada ser humano Tiene una célula Todos tenemos una célula Célula ya diferenciada Diferenciada Las células madres Se les conoce Como células no diferenciadas No diferenciadas Porque no saben En que se van a convertir Si en hígado En ojo En cerebro En páncreas En intestino No lo saben todavía ¿Ok? Hagan sus preguntas Compartan Compartan este video Entonces Todos tenemos células Ya diferenciadas Diferenciadas ¿Por qué se les llama Diferenciadas? Células Ya diferenciadas Porque ya son células De ese órgano De un órgano Del hígado Hepatocitos Del cerebro Neuronas Del corazón Cardiomiositos Ya son células diferenciadas O La dermis Dentro de la célula Está el ADN ADN Y Desde la primaria Nos han enseñado Que en el ADN Se encuentra El código genético Que es como Dos lazos Entrelazados El código genético Una tirita Es del padre Y la otra tirita Es de la madre ¿Ok? Pero no mucho Se ha hablado De la mitocondria Aquí está la mitocondria En la mitocondria Está el código genético Hay otro código genético Y este código genético Es más maternal Código genético Maternal ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Adelante Adelante En vivo Y a todo color Yo doctor Buenos días Buenos días Mire Tengo una pregunta Usted dijo Que las células madre Cada tres cápsulas Se activan De cien mil A trescientos mil Millones De células madre Ahora la pregunta es ¿Cuánto tiempo Dura el efecto? Excelente pregunta Voy a terminar Lo que estaba hablando Y ahorita contesto Tu pregunta Muy bien Entonces Aquí está la mitocondria Dentro de la mitocondria Está el código genético Y aquí es donde las mujeres Nuevamente Las mujeres Se tienen que sentir Privilegiadas Porque el código genético De la mitocondria Tiene mayormente Es matriarcal Toda la información De la madre Desde el origen De la creación Versus el código genético Del ADN Que tienen los dos Padre y madre Es más patriarcal Pero esto se pierde Con el paso del tiempo Se pierde Este eslabón Se rompe Y el De la mitocondria No Entonces Aquí está la clave En poder vivir Cien años O más Cien años O más No es solamente Es importante Vivir cien años Sino es Vivir cien años Saludables Y bien Para eso es que Hay que nutrir Las células madre Hay que trabajar En la mitocondria Les gustaría saber Más acerca de la mitocondria Y como poder vivir Más años Bueno Para la siguiente vez Contestando a la pregunta Cada tres cápsulas Efectivamente Activan Cien A trescientos Millones De células madre Pero vamos a poner Un ejemplo De un desgaste En el hígado Aquí está el hígado Aquí está el hígado Y aquí hay un desgaste Ok Desgaste Es cuando ocurre Una Desgaste Es degeneración Degeneración O Hay muchos Radicales libres Radicales libres Radicales libres No es nada más Ni nada menos Que oxidación Oxidación O Sustancias O químicos Que están Perjudicando Al hígado Oxidación Eso es Emociones Tóxicas Que están Destruyendo Al hígado Químicos Como Metales Tóxicos Metales Tóxicos Que están Destruyendo Al hígado Alimentación Errónea Que están Destruyendo Al hígado Están Degenerando Al hígado Ok La cuestión Aquí es Qué tan Rápido Esta oxidación Está Avanzando Hacia la Destrucción Versus Qué tan Rápido Con Cien A trescientos Millones De células Madre Están Avanzando A lo A lo Contrario De La Corriente Si me Explico Por un Lado La El Problema De Salud La La Toxicidad O la Oxidación Está Corriendo Y está Avanzando Hacia Adelante En Querer Destruir El Hígado Pero Por otro Tiempo Por otro Lado Estamos Tomando El Activador De Células Madre Y va A ir Avanzando A lo Contrario Corriendo Será Suficiente Serán Suficientes Cien A Trescientos Millones De Células Madre Cien A Trescientas Millones De Células Madre Serán Suficientes En Un Solo Ratito Para Poder Contrarrestar La Oxidación Todo Depende Porque Si Comienza La Oxidación O sea Si es Un Comienzo Le Vamos A Ganar Pero Si Ya Va Recorrido Un Cuarenta Por Ciento De Vida O sea Que Llevamos Vamos A decir Diez Años Avanzando Con Una Oxidación En El Hígado Cien A Trescientos Millones De Células Madre No Es Nada No Es Suficiente Necesitamos Un Billón De Células Madre O a lo mejor Necesitamos Cinco mil Millones De Células Madre O sea Diez Veces Más Que Esto O Veinte Veces Más Que Esto O 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 Tan Que Tan Tan Rápido Vamos A Ganar Una Carrera Es Una Carrera La Vida O Una Enfermedad O Un Desgaste Es Una Carrera Es Como Una Carrera Va A Ganar El Que Mejor Le Hay Echado Ganas Va A Ganar La Actividad Que Más Se Haga Ok Por Ejemplo Si Activamos Constantemente Y Todos Los Días Tres Vezes Al Día Muchas Células Madre Millones De Millones De Células Madre Eso Va Poder Contrarrestar Pisotear Y Apagar O Ridiculizar O Deshacerse De La Oxidación Ahí Existe La Pregunta Por Cuánto Tiempo Me Tengo Que Tomar El Producto Más Bien Por Cuánto Tiempo Ya Existido Una Oxidación Porque Si La Oxidación Ha Estado Por Diez Años Entonces Tienes Tienes Que Tener Una Artillería Muchas Armas Para Poder Erradicar Todos Estos Causantes De Una Degeneración Y Por Cuánto Tiempo Puede Ser Por Tres Meses Puede Ser Por Seis Meses Puede Ser Por Un Año Puede Ser Por Dos Años Hay Personas Que Dicen Bueno Es Que Yo Quiero Ver Resultados En Un Minuto En 10 Minutos En 30 Minutos Si Te Vas A Comenzar A Sentir Mejor Posible Posiblemente Pero Para Contrarrestar Todo Este Proceso De Desgaste O De Destrucción No Va A Ocurrir En Menos De Tres Meses Después De Los Tres Meses Va A Comenzar A Regenerarse En Este Caso El Hígado Entonces Hay que Ganar La Carrera Y Si Te Alimentas Mejor Más Rápido Vas A Ganar Y Mejor Si Tomas Agua Más Limpia Mucho Mejor Si Tomas Vegetales Jugos De Verduras De Frutas Va A Ser Mucho Mejor Y Mucho Más Rápido Y Vas A Apoyar El Suplemento De Nubi Global A Que Puedas Contrarrestar Estos Radicales Libres Que Han Estado Ahí En Tu Organismo Por Cuantos Años 10 Años 5 15 Años 20 Años Tal vez Ok Ahora Alguien Más Una Pregunta Adelante Texas Como Estamos Todo Es Grande Ok Tenemos Unos Casos De Diabetes Ya Hemos Escuchado Varios Testimonios Y Todo Pero La Pregunta Es En Cuestión De Desintoxicación Y Usando La Desintoxicación Y El Estero Forte Plus Cuántas Veces O Durante Los Tres Meses Hay Que Seguir Desintoxicando Y Nutriendo Con El Estero Forte Plus Esta Es Una Pregunta La Otra Pregunta Es Para cuestiones De Dolores Musculares Y Todo Eso En La Mima Situación Cuánto Tiempo Se Tiene Que Desintoxicar Es Suficiente Un Frasco Dos Trasco Tres Tres Meses Como Tomar La Dos Muy Bien Recuérdense Que no hay Enfermedades Aquí No curamos Enfermedades Nuestro Trabajo Que es Regenerar Ok Aquí estamos Hablando De un Páncreas De un Páncreas Que Está Deficiente Deficiente O Degenerado Es Un Degenerado Este Páncreas Ok Es Un Degenerado El Páncreas Degenerado Un Páncreas Y Una Persona Que Tiene Supuestamente La Llamada Eh Diabetes No Solamente El Páncreas Sino El Hígado Que Importa Que Importa Que Órganos Ok Lo Que Sabemos Es Que Todos No Tenemos Que Desintoxicar Cuando Hay Una Cuando Existe Una Persona Saludable En Realidad No Hay Nadie Saludable No Existe Nadie Saludable Una Persona Saludable Dos Cápsulas De Que Cápsulas De Nubi Detox Cuando Hay Una Persona Que Tiene Un Problema Crónico Como En Este Caso Que Estamos Hablando Crónico Puede Tomar Cuatro Cápsulas O 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 Cápsulas Y No Tengo Un Problema Degenerativo Ok Estas Son Las Cápsulas Que Puede Tomar Una Persona Dependiendo Su Estado Su Estado Civil Casado Y Divorciado Sonó Bien Verdad Civil Estado Soltero Casado Y Divorciado Suena Bien No se Que No se Que No se Viudo Dijeron Viudo Oh Viudo Entonces Ya es Super Degenerado Por Cuanto Tiempo Todos Sabemos Lo Intoxicado Que Estamos Y Por Cuanto Tiempo Hemos Estado Intoxicados Muchos De Nosotros Muchas Personas Llevan Una Vida Viviendo La Intoxicación Que Los Taquitos Que Los Camarones Los Camarones Hoy en Día Es Puro Silicón Con Defecación Porque Son Los Que Se Comen Lo Del Mar El Pescado De hecho El Pescado Es El Más Sucio Es Más Sucio Aunque Que Los Los Marranitos Porque No se Dedican A Limpiar El Mar Entonces Todos Sabemos Nosotros Por Cuanto Tiempo Hemos Llevado Una Mala Alimentación Por Cuanto Tiempo Hemos Tenido Mucho Estrés Porque El Estrés Es Parte De Una Intoxicación También Todos Sabemos Por Cuanto Tiempo Es Dependiendo Si Estás Saludable Si Estás Crónico Si Estás Degenerado Lo Puedes Tomar Por Un Mes Tres Mes Seis Meses Nueve Meses Puedes Tomarlo Corrido Por Tres Meses Después Dejar Descansar Un Mes Y Después Seguirlo Tomando Pero Tú Dices Entonces De Por Vida Tengo Que Desintoxicarme Si Y No Estilo De Vida Que Has Tenido Como Que Como Desde El Viernes Sábado Domingo Cigarrito Los Taquitos De Carne Asada De Pechuguita De Tripitas Que La Soda Las Harinas Blancas Los Pastelitos Hoy en Día Por Los Pasteles Están Llenos De Colores No Verde Rojo Sin Tanto Color Que Le Ponen Y Esos Colores Son Sintéticos Son Es Basura Desafortunadamente Aunque Si Hay Colorantes Naturales Y No Artificiales Pero Si Nosotros Seguimos El Mismo Estilo De Vida Que Hemos Tenido Constantemente Vamos A Tener Que Tomar Nubiditos Para Estar Desintoxicando Lo Que Todos Los Días Estamos Comiendo E Intoxicándonos O sea Todos Los Días Nos Intoxicamos Todos Los Días Nos Tenemos Que Desintoxicar Pero Si Tomaste Nubidito Por Tres Meses Te Desintoxicaste Tomaste El Regenerador Celular O sea El Activador De Las Células Madre Ya Estás Bien Te Sientes Mucho Mejor Estás Saludable Y Cambiaste Tu Estilo De Vida Agua Purificada Estás Haciendo Ejercicio Tomas Juguitos Verdes Jugos Verdes Más Vegetales Más Fruta Alimentación Vegetariana O Vegana Y Carne De Entonces El Nubiditox Lo Vas A Poder Tomar Cada 6 Meses O Cada Año Ok Entonces Nosotros Sabemos En Realidad Que Tanto Necesitamos El Nubiditox Es Dependiendo El Estilo De Vida Si Has Cambiado Y Si No Lo Has Cambiado Pues Toda La Vida Lo Vas A Tener Que Tomar Hay Una Pregunta Por Parte De Facebook Y Yo Creo Que Va Relacionado Con La Respuesta Que Acaba De Hacer Si Esther Santos Pregunta Doctor Que Se Debe La Crisis Que Esta Esa 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 Segunda Vez Que Estoy Pasando Por Una Crisis Curativa Que Bueno Si Estás Pasando Por Una Crisis Curativa Puede Que Pases Por Dos Tres Cuatro Cinco Diez Porque Cada Órgano Va Tener Su Crisis Curativa Y Dices Pero Es Que No Es Justo No Es Justo Pues Es Que No Fue Justo Que Hayas Dañado Tus Órganos Que Hayamos Dañado Tu Hígado Tu Páncreas Tus Pulmones Tus Riñones No Es Justo Entonces Como No Es Justo Tenemos Que Desafortunadamente Aguantarnos A Las Crises Curativas Que Van A Ocurrir De Cada Órgano Cada Órgano Que Está Mal O Que Está Muy Intoxicado Es Mejor Sentir Una Crisis Curativa A Que Brote Un Problema De Salud Monstruoso Feo En Los Órganos Entonces Hay que Aguantarte Hay que Aguantarse Que Se Necesita Para Que No Esté Tan Fuerte Y No Se Alarmen Una Crisis Curativa Muchas De La Sentimos Ok O Sentimos Así Como Picazón En La piel O Como Desesperación Que No Pude Dormir O Una Grupa Una Gripa Síntomas Como Gripa O La Edificación Más Oloroso En La Orina A veces Ardor Cuando Sale La Orina O A veces Mareos O A veces Ganas Desesperación Ganas De Llorar Hay Varios Síntomas No Pero Es Normal No Hay Problema Porque Es Parte De La Desintoxicación Total Del Cuerpo Ok Y Volviendo A La Segunda Pregunta De La Persona De Tejas Cuando Una Persona Tiene Un Problema Muscular Problema Muscular Igual Que Hay Que Tomar Hay Que Tomar Todo Hay Que Tomar Todo Y Darle Fuerte Duro Por Ejemplo Nubi Detox Cuanto Yo he Tomado Y Eso Que Yo Estoy Saludable Ok Nada Más Multipliquenlo Por Tres Si No Están Saludables Nubi Detox Yo Me He Tomado De Dos A Seis Por Día Ok Circul Estén Es una Maravilla Circul Estén Circul Estén Mínimo Dos A Seis Yo me He Tomado Hasta Veinte Ok Ah Está En Vital Una Tapaderita Eso Si Nada Más Una Tapa Una Tapita Nubi Si Si Supieran Todo Lo Que Hace Nubi Si Imagínense Hasta Promueve Que Exista Más Glutatión Que Es El Antioxidante Más Fuerte En El Cuerpo Glutatión Y Ayuda A la Memoria También Igual Estén Forte Plus Activa Ayuda A que Se Incremente El Glutatión En El Cuerpo Nubi C Me Tomo Una Tapita Y Me He Tomado Hasta Tres Cuando Tengo Un Bicho Que Yo Siento Que No Pertenece A Mi Cuerpo Entero Este En Forte Plus Pero Me He Tomado Mínimo Seis Por Ese Ratito Me Tomé Seis Y Ahorita Que Sale A La Oficina Me Tomar Otra Seis Tal Vez Pero Yo Me He Tomado Seis 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 O Me He Tomado Doce 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 Ok Y Que Más Me He Tomado Bueno Los Cafés Todos Los Días Me Los Tomo Entonces Toma Nubidito Secular Stem Stem Vitae Una Tapita En UBC Stem Forte Plus La Fibra Todos Los Días En La Noche Me Fibra Todos Los Días En O Por La Noche Y Me Tomo El Adrenal El Adrenal Support Me Hace Sentirme De Maravilla Como Que Quiero Conquistar Al Mundo Esto Es Lo Que Yo Me Tomo Todos Los Días Me Tomo A veces En Cuando Late O A veces Le Cambio El La Vivida De T Me Lo Tomo También Me Tomo Todo En Realidad Muy Bien Más Preguntas Alguien Tiene Una Pregunta Veo Que Más Pregunta Dicen Ahí Super Información Muy Bien Una Doctora Se Sorprendió Adelante Adelante Una Persona Que Nace Con Diabetes El Páncreas Se Puede Regenerar Y Una Persona Por Ejemplo Que Les Diabetes De Niño Una Persona Que Tiene Ocho Añitos Otra Persona Le Dio De Catorce Ese Páncreas Se Puede Regenerar Muy Bien Vamos A Decir Que Una Persona Que Tiene El Sistema Involucrado Otro 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 Niñito De Cuatro Años También Tenemos Muy Bien Cuando Una Persona Nace Con Un Órgano Que No Estás Funcionando Muy Bien De Porque La Famosa Genética Ok Aquí Hay Una Célula Que Otra Célula Aquí Otra Célula Aquí Está Vamos A Vamos A Dar Un Nombre Luis Y María Son Esposos Dieron Luz A Luz A Pablo Y Pablo Claro Tiene sus órganos Y los órganos Tienen células Vamos a decir que estas células Están en el páncreas Aquí está el páncreas Las células A esto se le conoce Como una Esta es una membrana Celular Sabían que ustedes Que es un cerebro En realidad Esta membrana Celular Es un cerebro Esta membrana No es nada más Ni nada menos Proteínas adentro Y todo lleno de grasa Como el cerebro ¿Por qué digo que es un cerebro? Porque el cerebro Que nosotros tenemos Tiene Es grasa Es grasa Grasa buena Espero que sea buena Que va a ser buena Entonces Esta membrana celular Es grasa Es casi lo mismo Que lo que se encuentra En el cerebro Imagínense Y aquí adentro De esta célula Está lo que ya mencioné Que está el núcleo La mitocondria Pero en esta membrana Hay un tipo de proteínas Que se nos conoce Como Gliconutrientes O Glicoproteínas Proteínas Glicoproteínas Estas glicoproteínas Son cabellitos 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 Que todos lo tenemos O lo deberíamos de tener En una persona Que supuestamente Nace Con un problema genético Gracias a los Padres Y sí Gracias a los padres Porque los padres Engendraron un niño Con las mismas cualidades En estas células Deficiencia De estos cabellitos ¿Qué es lo que hacen Estos cabellitos? Tener comunicación Comunicación de una célula A la otra célula Comunicación de una célula A la otra célula Pero cuando estos cabellitos Están cortados Oh oh Problema genético Supuestamente Problema genético Estos cabellitos En una persona Que ya nació así Pueden Volver a salir Efectivamente Claro que sí Porque son proteínas Glicoproteínas Son proteínas Son proteínas No proteínas Como las que compras En la tienda Te tomas una proteína O el pollo O la carne de res O el pescado No ese tipo de proteínas No Aunque igual Se les conoce Como proteínas Pero las proteínas Están hechas De aminoácidos Entonces son ciertos Aminoácidos Aminoácidos Clave Que van a ayudar A reconstruir Estos cabellitos En una persona Que tiene Supuestamente O que nació Con Supuestamente Con problemas Genéticos No importa Nuevamente menciono El problema De El nombre De la enfermedad Vuelvo a repetir Nombre de enfermedad No estamos aquí Para diagnosticar No estamos aquí Para curar enfermedades No Estamos para que Para hacer un cambio En las células O sea Regenerar Regenerar Todos los órganos Lo único que tenemos Que hacer es que Alargar los cabellitos Como los podemos Alargar Con Glicoproteínas Y que es lo que va A promover Las glicoproteínas Que creen Pues el producto estrella Que no hay Tan Como este Este en fuerte Plus Igual Con el apoyo De circulasten Con el apoyo De la nutrición Celular Que es este En vitae En ubicé Y todos los demás Ingredientes Incluyendo el café También Porque tiene sustancias Que ayudan Apoyan A la nutrición Celular Te contesté Tu pregunta Si Pero Ahora Ahora La pregunta A un niño Como de 4 años Que dosis Le daríamos 4 años Estén fuerte Plus La misma edad Que tiene él Si tiene 4 años 4 cápsulas Si tiene 6 años 6 cápsulas Si tiene 9 años 9 cápsulas Hasta 9 cápsulas Por día Por día Por día Por día Ok También le daríamos Circula este tema A ellos Doctor No es necesario Pero ayuda No es necesario Pero ayuda Está en vitae Si es necesario La cuarta parte Cuando son menores De 12 años Está en vitae La mitad De la tapita Si son menores De 6 años La cuarta parte Ok Muy bien Un placer Un placer Linda Ruelas Tenemos a Linda Ruelas Aquí en el Facebook Live Excelente información Ella tiene un súper Testimonio De una regeneración Total Naomi Infante ¿Por qué en México No tenemos más productos Sin tener que pagar Más del envío? Estamos trabajando En los permisos De los demás productos Y estamos viendo Qué tan Qué tanto se ponen Las pilas en México ¿Quién ganará? Estados Unidos O México Vamos a ver En eso depende también Porque no podemos No podemos Aperturar un país En general No solamente estoy hablando De México Sino otros países Si no tenemos Consumidores Si no hay personas Que lleven la camisa O la playera Bien puesta De Nubi Global ¿Por qué? Porque vamos a tener El producto ahí estancado No hay personas Que todavía conozcan La marca Que produzcan Que hayan demostrado Tener testimonios De los beneficios De Nubi Global Es por eso Entonces vamos a ver Si gana México O Estados Unidos Y en eso depende también Aunque ya estamos Trabajando En los permisos En México También Muy bien Aquí hay otra pregunta Para una persona Que tiene cáncer 4 Etapa 4 Recuérdense Como empresa No estamos aquí Para diagnosticar No estamos aquí Para Para curar Enfermedades En el caso De cáncer O leucemia O cualquier Tipo de ese tipo De problemas Básicamente son Son problemas Degenerativos Y como degenerativos Así es que vamos Así es que vamos A tomar Los productos En general Los productos De Nubi Global Son frutas Hay verduras Hay extractos De plantas Es todo lo que es Es como comida Y es por eso Si me tomo Tres cápsulas Seis cápsulas No hay cápsulas Pues no hay ningún problema ¿Por qué? Porque es como alimento Es como comida Es extractos de plantas ¿Ok? Y los extractos De plantas ¿Cuánto no nos hemos Hecho nosotros Un tecito O hemos tomado Que la espirulina En polvo Además hemos hecho Hasta tortillas De espirulina Aquí la diferencia Es que es el concentrado Y las sustancias Activas Que hemos puesto En estas formulaciones Para tener Mejores beneficios Entonces En una persona Con un problema Degenerativo Hay que tomar ¿Qué? Nubiditos Yo tomaría Nubiditos 6 A 20 cápsulas Círculo Stem Yo tomaría De 6 Básicamente esto Pero tres veces más ¿Verdad? Tres veces más Todo esto Pero tres veces más Por ejemplo Stem Forte Plus Aquí hay 12 Yo tomaría hasta 20 O 30 O 40 O medio frasco Nubiditos O Nubiditos Si aquí tomo uno Voy a tomar tres ¿Dónde está Nubiditos? Aquí Uno Yo tomaría Por tres Por tres Nubiditos Degenerativo Recuerden Recuerden que la palabra Degenerativo Es un desgaste Desgaste Es algo que no funciona Algo que no sirve ¿Ok? ¿Tienes preguntas por ahí? ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Irma Acá solo tiene una pregunta Adelante 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 Irma Sí doctor Tengo una pregunta 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 A cuatro cápsulas restaurar la flora intestinal y para eso hay que tomar pues más yogur cierto tipo de fibra sacicoria y una mejor alimentación hay una pregunta por Facebook que va relacionada a la pregunta que hizo Irma ahorita Yoka Beth ella es una nueva IBO dice doctor una joven de 17 años que tiene diabetes tipo 1 llevando su alimentación limpia de acuerdo a su dieta ha elevado a veces su glucosa se eleva o es normal en una persona que se ha cuidado mucho es normal que se eleve la glucosa no es normal pero si toman el suplemento si ha tomado el suplemento y se ha elevado la glucosa si es normal y no es normal porque lo que yo he visto en muchas personas es que cuando comienzan a tomar el suplemento dejan el medicamento si dejan el medicamento en este caso se va a elevar se va a disparar la azúcar rápido no tienen que dejar el medicamento cuando toman este suplemento los suplementos de Nubi Global no dejen de tomar los fármacos que están tomando y cuando vayan a la revisión periódica de su médico el mismo médico de acuerdo a los exámenes que él vea va a poder discernir y ver a su criterio que tanto el medicamento pueden bajarle o pueden quitar en algunos casos entonces puede tardar puede ser un proceso de tres meses seis meses ahora muchas personas ya saben como trabaja su cuerpo que es lo que hacen toman los suplementos monitorean su azúcar y ellos mismos van dejando la mitad de la pastilla la cuarta parte de la pastilla o la inyección de la insulina pero de acuerdo como se vayan sintiendo recuerden siempre es bueno consultar a su médico para ver que tanto medicamento él les puede rebajar les puede eliminar les puede quitar ok perfecto hay una pregunta de Jeanette ella está por Facebook Live ok dice puede haber crisis mental crisis curativa emocional mental física y todo tipo de crisis absolutamente claro que sí puede haber puede haber en forma de posiblemente un poquito más de ansiedad posiblemente en algunos casos un poco de depresión cansancio mental insomnio varios tipos de síntomas que pueden ser por la crisis curativa pero también pueden ser parte de la enfermedad y para eso siempre siempre recuerden que tienen que seguir las instrucciones de su médico ok excelente muy bien dos minutos más dos minutos más alguien tiene una pregunta a ver muy bien gracias gracias muy buena clase gracias transformando vidas para siempre claro que sí aunque una persona está haciendo del baño negro y está tomando las pastillas y no quiere tomar porque ya tiene 88 años una persona cuando defeca de color negro pueden ser varias causas puede estar tomando hierro puede haber pudo haber cambiado la alimentación ok es interesante porque me han enviado mensajes donde estoy orinando amarillo de diferente color ok les pregunto qué es lo que comiste y ya me dicen no es que comí esto y el otro bueno es que si no es de todos los días no hay ningún problema pero si pasó solamente una vez después de los alimentos pues puede que tarde un día dos días pero si es algo ya común periódico por semanas entonces si tienen que acudir a su médico para ver pues que los diagnostique pero en este caso que el producto cause que una persona defeque de color negro no salvo en las personas que están súper pero muy intoxicadas del intestino entonces ahí puede que sí otro otra de las causas puede ser la vesícula piedras en la vesícula o intoxicación en el hígado también pero bueno para eso hay que tomar los suplementos el desintoxicador los nutrientes también de las células madre como también el regenerador de las células madre que es lo mejor de lo mejor no hay nada que se parezca a este en fuerte plus solo adelante Angie escuché que de esta mitad recomienda una cuchara pero por ejemplo yo tuve anemia unos meses atrás y no quisiera que me regrese ¿cuánto me recomienda que tome? solamente una tapita hay personas que han tomado dos tapitas o tres tapitas de una manera temporal está bien no hay problema pero ya a largo plazo no porque se puede intoxicar porque hay minerales aquí y por ejemplo cobre el cobre no puede uno tomarlo más de lo que se ha establecido diario tomar o selenio o cromio por eso es que la dosificación que está en la etiqueta es la que tiene que se tiene que seguir ok gracias bien doctor tengo yo quiero tengo un comentario y una pregunta claro en cuestión de lo que comentaba sobre la desecación negra a mi me pasa mucho en el 90% de las personas diabéticas cuando comienzan a experimentar la crisis curativa yo lo relaciono con esa enfermedad porque siempre han sido diabéticos en los días perfecto la otra pregunta es está una persona que tiene problemas mentales bastante fuertes como miedos hace repeticiones tiene comportamientos compulsivos y no quiere acudir al doctor a tomar medicamentos psiquiátricos usted que sugiere que vaya y comience a tomar esos medicamentos a la parte de los suplementos o cree que solamente con los suplementos y cuales suplementos serían los que ella pudiera tomar legalmente tengo que sugerir que vaya con su médico y tome tome los medicamentos de su médico y lo que él diga que está bien especialmente en otros casos cuando hay problemas ya psiquiátricos si es si es aconsejable acudir con el especialista que es lo que yo haría si yo pudiese manejar si eso si ese fuese yo si yo pudiese manejar de una manera normal el estado compulsivo en el que estoy y estoy hablando de lo emocional lo psiquiátrico en este caso puede que sea esquizofrenia si pudiese yo auto o sea llevar una vida tranquila y manejable que lo quería yo cambiar mi alimentación dormir bien tomar todos los suplementos lo máximo que se pueda y ser una persona feliz obviamente dejar el celular si antes lo usaba 20 horas al día ahora lo voy a usar 2 horas al día o sea cualquier módulo o aparato o cosa o sustancia que estimule mis emociones o que cause ansiedad eliminarlo por completo ya sea personas nuevamente menciono aparatos porque eso he visto que eso hace una reacción o estimula algo que ya está en el organismo entonces una persona con esquizofrenia tiene que tener cuidado mucho tiene que tener cuidado en las emociones la ansiedad la depresión o sea cualquier síntoma emocional pero eso es lo que yo haría si yo pudiese nuevamente menciono si yo pudiese manejar mis emociones correctamente mejor ejercicio hacer ejercicio una muy buena alimentación y buena alimentación no significa comer pollo todos los días sino más frutas y verduras menos harinas blancas no comida chatarra y tomar los suplementos llevar una vida espiritual mucho mejor y ausentarme de las personas o cosas que me estimulan la ansiedad o los problemas bien nos vemos y hemos terminado el día de hoy y nos pasamos que rápido se pasó el tiempo bien nos vemos donde en la cima y ya no dimos el otro tema porque ya nos tenemos quietos nos vemos en la cima recuérdense el evento octubre 21 22 y 23 de este año 20 22 tienen que estar ahí si tienen la camisa bien puesta de Nubi Global ahí los voy a ver va a haber sorpresas vamos a ver vamos a ver vamos a ver